Pensé que lo había superado, pero debo reconocer que me ha agradado mucho verte después de tanto tiempo. Puede que me equivocara sobre nosotros. No sé. Es una decisión muy importante. Ven a verme cuando la hayas tomado. No sé. 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 Vienen a por ti. Apresúdate. Más vale que esta vez No llegue tarde Más vale que esta vez Estás vivo colega Disfruta lo que puedas Porque el mañana no está garantizado Lo único que hay es el momento presente El ayer ya se ha ido Se fue hace unos 10.000 o 5.000 años Joder O crees en una verdad o crees en una mentira Algunos vivirán y otros morirán El pensamiento predominante gobierna el cosmos Pueden irse para que De verdad fue así Me cuesta recordarlo ¿Qué hay Buddy? ¿Cómo? ¿Que Dana está ahí? ¿Ahora mismo? ¿Y por qué pierdes el tiempo hablando conmigo? Corre Vas a perder tu oportunidad ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aquí! 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 He visto algo o alguien en las calles. Salí de ahí corriendo, pero... ¡Por Dios! ¡Era como un horno! ¡Me he desvistado! No sé dónde estoy. ¿Qué leches le ha pasado a esta humanidad? ¿Y por qué no lo recuerdo? ¿Qué le ha pasado a esta humanidad? ¿Qué leches le ha pasado a esta humanidad? ¿Qué leches le ha pasado a esta humanidad? ¿Qué leches le ha pasado a esta humanidad? Y se mantenía un poco caliente y con él la habitación no estaba tan oscura. No me gustaban las habitaciones oscuras, pero se parecía a una peli de terror. Yo sabía que era absurdo, pero de niño tienes una imaginación muy fértil. A saber dónde está mi gosanita. Se habrá perdido su fútbol. No me gustaban las habitaciones. ¡Gracias! 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 ¡SUSCRÍBETE!